¡Suscríbete al canal! 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 Y notaron que este equipo totalmente nuevo con jugadores pues random empezó a ganarle a Optic de la nada ¿verdad? Así que los organizadores dijeron ¿qué está pasando aquí? Hay que ver qué es lo que está pasando y pues este jugador Shift muy ingenuo estaba en stream y ahí fue donde se vio exactamente cuál era el hack que estaba usando pues nada más y nada menos que un hack que te permite ver los name tags de los otros jugadores a través de la pared. A ver Dani, la imagen del hack. El problema no es hackear, el problema es que te atrapan hackeando. Ese es el problema. Bueno aquí lo podemos ver muy pequeño pero ven que el streamer sale en la esquina superior derecha y ahí uno de los CDL, un Call of Duty League Pro que es como un árbitro digamos en todo esto de los esports notó justamente en una de esas partes que se ve una rayita blanca que pasa en el monitor del jugador, no en el modo espectador sino en el monitor de él. Y ahí fue donde dijeron, no amiguitos ¿sabes qué? Estás haciendo hacks. Obviamente él fue totalmente descalificado junto con su equipo. De por vida seguro obviamente. Probablemente ese es, bueno esperemos que con el software Ricochet que es como le quieren poner al software anti-cheats ¿verdad? de Call of Duty que al parecer va a salir ahorita a finales de año. Pues estos actos tan deprobables porque ¿para qué vas a jugar un videojuego usando hacks? O sea, no tiene el... Para ganar dos millones de dólares. Para ganar el CDL. Para eso. Estaba pensando pero no lo quise decir. Yo la verdad es que... Ese es el problema, ganarlo de modo sucio. Y este jugador ya había ganado... Ya no se hagan. Había ganado torneos anteriormente desde el Call of Duty Cold War. Habían torneos y desde ahí este jugador está haciendo pues hacks. Así que imagínense se pudo haber manipulado el tema. No anden haciendo trampa porque los regaña Faris. Ayer AMD anunció lo que viene siendo el nuevo procesador y la nueva GPU. Pero para lo que son super servidores y data centers. Obviamente bueno, están enfocados en este tipo de tecnología. Lo que es el CPU viene siendo de tercera generación. Denominado Epic con tecnología AMD 3D VKH. Ahí ustedes me ayudarán después a explicar más o menos qué es este tipo de tecnología. ¿Ves? Por eso les va como les va. Porque no le ponen pancha super procesador. O no me acuerdo. O sea, era mucho más fácil. La gente se acordaría del producto. Sí, digámosle el Epic. Creo que es Epic. ¿Cómo se llamaba el producto sin leer el celular? ¿Ves? Ya no te acordás. En cambio la pancha. ¿Cómo se llama la nueva pancha? La pancha Sponch. ¿Ves? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Es marcado básico, Roba. Es lo que yo digo. No lo logran. No lo logran. Pues ahí lo hicieron con el CPU. Y con la GPU va a ser la AMD Instinct en sus series MI200. De nuevo, gente, estos son más que todo para lo que son data centers y servidores. Todas estas supercomputadoras, ¿verdad? Que tienen que procesar información en manera masiva y súper rápido. La famosa nube. Exactamente. Y pues vale resaltar que sería más que todo para empresas como, por ejemplo, con desarrollo de inteligencia artificial, que tienen que estar, ¿verdad? En lo último de la tecnología. Esta GPU, también les quiero decir que vendría siendo la primera GPU dual para computación de alto rendimiento. De hecho, ahí en las imágenes pudimos ver que cuenta como con una especie de arquitectura dual y viene siendo la primera GPU, así la denominaron ayer en la presentación, la primera GPU con esta tecnología. Hoy, oficialmente, ya sale el Forza Horizon 5 en lo que es Steam, Microsoft Store y Game Pass. Desde el viernes salieron las ediciones Bundle y estas prestigiosas de casi 99 dólares, ¿verdad? Para Niño Rico, ¿no? La versión Niño Rico. Ahí está, la versión Ricky Ricón. Sí, 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 sí. Sí, y de hecho, ya para ayer habían 800 mil jugadores registrados en la leaderboard del Hall of Fame de Forza. Entonces, gente, para que sepan que pueden jugar esto. Y ya para ir finalizando, para que sepan y para irnos metiendo al tema de ahorita que viene siendo resoluciones, el Elden's, el videojuego, Elden's Road viene siendo un videojuego para jugarlo solamente a 60 frames. A Elden Ring. Elden Ring, perdón, sí, ya se me hizo ahí el Elden Ring. Yo te dije, ¿hay otro Elden Scrolls? ¿Qué está pasando? Se me hizo ahí un enredo, el Elden Ring, correcto. Ya está haciendo spoilers aquí, ya está diciendo cosas que no querían que dijéramos todavía. Primicia, primicia. Ahí tenemos el Elden Ring, juego de quién, ¿de quién? ¿Quién lo hizo? El maestro. El maestro. El maestro. From Software, miedos, terrores, pesadillas horribles, Bloodborne, Dark Souls. Sí, Kiro. Miyazaki. Maestro Miyazaki. Maestro Miyazaki. Hoy se estrenó un programa, bueno, un programa, un episodio nuevo de tu primera PC en YouTube, ¿no, Michael? El de monitores. Chicos, chicas, si tienen dudas, ¿qué monitor comprar? Ahí lo estamos viendo, estamos hablando de monitores, hablamos de resoluciones, hablamos de tamaño, hablamos de por qué quizá uno sea más barato que otro, cuáles le recomendamos, dependiendo de la tarjeta de video que usted tenga. Así que va a ser un video, lo encuentran ahí en nuestro canal de YouTube, StreamTech Costa Rica, como lo pueden ver ahí en la esquina. Y de todo, la información que necesitan, básico, monitores, no descuiden el monitor, tiene que ir muy de la mano con su tarjeta de video. Bueno, sí, justamente, y ahorita vamos a hablar del tema de la semana que tiene mucho que ver con esto, pero en el video, básicamente, las dudas que se resuelven son, ¿qué escojo primero? Según mi hardware de CPU y GPU, escojo el monitor o viceversa, no se los voy a gustar en este momento, más bien vayan a ver el video y ahí van a saberlo. Pero, si les parece bien, Faris Michael, empecemos con el tema de esta semana. ¡Vámonos! A ver, resolución, ¿qué es? Es muy fácil, es la cantidad de píxeles que tenemos en nuestro monitor. Por ejemplo, Faris tiene un monitor 1920x1080, lo que quiere decir 1920 es la cantidad de píxeles que tenemos de manera horizontal en nuestro monitor y 1080 de manera vertical. Ponte ahí la imagen de resoluciones, por favor. Vamos a ver, vamos a ponerlos más técnicos. Es sencillo, o sea, no es como tan... No, no, no. No es demasiado, pero miren, ahí están. Esa es la del aspect radio, las resoluciones, por favor, mi Dani, esa es la mera. Miren, estas son las básicas, ¿no, Michael? Sí, sí, sí. Esto es como en las que jugamos, porque hay muchas resoluciones intermedias para el cine, para la producción audiovisual, etcétera, ¿no? Pero son las que jugamos, de las que hablaba Michael, por ejemplo, ahí en verde, Full HD, 1920x1080 en horizontal por 1080px en vertical, ¿no? El famosísimo 720, que por el que pasamos también en una etapa muy importante en este stream, porque Facebook no deja hacerlo en HD, por cierto. 1280 en horizontal por 720. 1440, recuerden siempre las resoluciones regularmente comercialmente se anuncian por el número de líneas verticales o de píxeles verticales, ¿no? Por eso le dicen 1080, 720, 1440 y no 2560, ¿no? El, 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 lo que sigue al HD, el famoso 2K, 1440 píxeles, un poco más alto. Y por último, el Ultra HD, bueno, no por último, pero Ultra HD que es 2160 y el 4K real, que lo que tiene es que tiene una relación de aspecto un poco más amplia que 169. Sí. Es un poco más ancho. Y como no hay muchos displays de este tamaño, pues regularmente el 4K es conocido como 3840, que es el 4K normal. Ese sí es mi televisor, digamos. 4K es así como, obviamente hay gente que lo utiliza en videojuegos por lo mismo, por el tema competitivo, pero en la casa no se perdona el 4K en el tema de televisión. Si usted va a comprar una tarjeta de video no muy cara, qué sé yo, una 1060, aunque ya cuesta más conseguir, no sé, una RX 6600 que acaba de salir, la tuvimos hace poco por aquí. No se compre un monitor a 4K, a menos que usted vaya a ver video como Netflix o películas o cuestiones así, porque si lo que usted piensa hacer es jugar, su tarjeta de video va a parir chayotes. No va a poder mover tantos pixeles, no está hecha para eso. Entonces tenemos que tener cuidado con qué tarjeta de video compramos y a qué monitor le vamos a poner. Mucha gente me pregunta, Michael, ¿qué tarjeta de video me recomendabas? Y yo le digo, ¿qué monitor tenés? Lo primero que le pregunto es qué monitor tenés, porque si me dice, tengo un monitor a 4K, yo le digo, hey, comprate esta. Pero si me dice, tengo una 1080p, yo le digo, comprate esta otra. Varía mucho la tarjeta de video que vayamos a comprar dependiendo del monitor en el que vamos a jugar. Lo ideal siempre con resoluciones, esto es muy fácil, es correr de manera nativa el material, en display, en lo que quieran. O sea, siempre el escalado, que es algo que lo hace hacia arriba o hacia abajo, es decir, estira o baja el tamaño de la imagen, resulta en problemas de imagen, que algunos son menores que otros, ¿no? Pero siempre lo ideal es correr en la resolución nativa de tu display. Tu display nativamente es 1080, intenta reproducir material siempre en 1080 y el refrescamiento es básicamente lo mismo. Refrescar la pantalla significa cada que se actualizan, se refrescan los cuadros en pantalla, cada cuánta velocidad o cada cuánto tiempo vas a ver un cuadro nuevo en pantalla, ¿no? Eso también es importantísimo que esté, digamos, de manera eficiente con tu display. Vamos a ver la otra cosa que a veces me pasa que se confunden mucho, que es el aspect radio o la relación de aspecto. Que no es lo mismo que resolución. Podemos ver la otra imagen, Dani, exactamente, ¿no? Ahí podemos ver esa imagen. ¿Qué es la relación de aspecto? La relación de aspecto es qué tan larga o qué tan ancha o qué tan alta es la imagen en relación a sí misma. Entonces, en normal, los displays comerciales regularmente son 16x9, es el centro, ¿no? Los actuales, sí. Es 16x9, es decir, agarras un cuadrito de lo que quieras y pones 16x9 de manera horizontal y 9x9 de manera vertical y vas a tener ese aspecto perfecto. No importa lo que sea, no importa el tamaño, puede ser de un metro o de un centímetro, por eso son números, ¿no? Por eso no son medidas. Puede ser la relación vertical contra horizontal. Contra horizontal, tal cual. 16x9, eso te va a resultar en algo, en lo que conocemos nosotros como el widescreen, ¿no? Como los pantallos normales. Los más viejos, mi Michael, como tú y yo comprenderemos, no se alcanzaba a jugar todavía como en la esquina inferior derecha. En 4x3. Jugábamos en estas pantallotas enormes, en estos televisores gigantes de tubos. De tubo. ¿Dónde veíamos una proporción más cuadrada? Casi cuadrada, de 4x3. Una cuadrada sería 1x1, ¿no? Es 4x3, ahí está. Y ahora, en la actualidad, me fascinan por ciertos monitores, existen monitores ultra wide, ¿no? Que varían sus aspectos, su radio, su aspecto, es que no quiero decirlo en inglés, su relación de aspecto. ¿Varían mucho? El actual que encontré, Michael, más comúnmente es 21x9, pero hay un 32x9. O sea, si hacen eso, es exactamente tener dos pantallas de 16x9 pegadas, si lo piensan, ¿no? Básicamente es como si tuvieran dos pantallas widescreen, pegadas una junto a la otra, sin bordes. Yo creo que nosotros, como usuarios de PC, deberíamos dar el salto, en la medida de lo posible, a 21x9. Que básicamente existen dos monitores, 2560x1080. Que sería el Full HD de los ultra wide. De los ultra wide. Recuerden ultra wide, aquí está el 16x9, es el normal, el ultra wide es más largo. Ponme el aspecto, por favor. Más largo, pero la altura se mantiene, simplemente es más larguito. Ahí está. Y el segundo, que yo recomiendo muchísimo, porque me parece que ese es el punto ideal. Si usted quiere comprar una muy buena PC, pero sin gastarse una fortuna, pero tampoco tener algo muy sencillo, el monitor ideal sería 3440x1440, que sería 21x9, repito. Sería como el 2K en ultra wide. En ultra wide, exactamente. El 2K en ultra wide. Ese es el que recomiendo yo, 3440. Si usted no quiere un ultra wide porque son muy largos, me parece que el punto dulce, no sería irnos tan arriba como el 4K, pero tampoco tan abajo como el 1080p. Lo ideal sería comprarse un monitor a 1440p. Quedamos entonces. Relación de aspecto básico. Es el tamaño largo y ancho sin una medida. Sin una medida. Es el cuadro, es el frame, no el marco, el que va a estar reproduciendo señales. Tú puedes poner perfectamente dentro de un monitor 169 una señal de 2351, que es la que conocemos como Cinemascope, que es esta larguita que ven en los cines. La que tiene como barras negras arriba abajo. Lo puedes poner. Simplemente no está encajado a la resolución real. Estás perdiendo resolución. Pero bueno, ese es el marco. Esa no es la resolución. Eso es la relación de aspecto. El otro, la resolución, es cuántos pixeles estás dibujando en pantalla. Esa es la resolución. Se puede escalar, se puede hacer una chica. Ahora hay escaladores magníficos, como hacía Michael, ¿no? En tal brujería esta del Deep Learning Super Sampling. Lo que está haciendo justamente es eso. Es dibujando más en ciertos puntos que son necesarios y menos en otros. Y es brujería pura. Pero ahí está. Vámonos entonces con el unboxing. Hoy está buenísimo. Ojo lo que les traemos porque se van a enamorar. Vámonos. G923. En este particular para PC y PlayStation. Existe también en su versión para PC. PC y Xbox. Vamos viendo acá. Se van a poner de moda. Te lo aseguro. Te lo aseguro que se van a poner muy de moda otra vez con el tema del Forza Horizon 5. Ahorita vamos a ver unos videos donde estoy probando uno de estos. Y es que ustedes que han probado realidad virtual, mucha gente te dice ¿y qué se siente o cómo es? Pero por más que busquemos palabras, no se puede describir utilizar la realidad virtual. Y lo mismo pasa cuando tenés un volante de estos y estás jugando un título tan espectacular como el Forza Horizon 5. Es una total locura. Y ahora la gente podrá decir, Michael, pero es simplemente una rueda que giras a la izquierda y a la derecha. Sí, pero tiene sus secretitos, tiene su tecnología. ¿Qué es lo que tiene? Tiene motores por dentro que simulan la tracción de tus llantas, que simulan que cuando estás parqueado, nos pasa mucho. Estamos parqueados y movemos la manivela. Pues se siente como muy rígido, se siente como muy duro el volante cuando tratamos de girarlo. A diferencia de cuando ya estamos rodando, cuando movemos la manivela se siente mucho más suave. Todas esas sensaciones las recrean estos volantes con los motores que tienen internamente. Es una maravilla. Y aparte de esa fricción que les digo, también tiene vibración. Cuando vamos sobre grava, cuando vamos sobre calle de piedra, se siente la vibración como si realmente estuviésemos sobre una calle de piedra. Y cuando entramos a asfalto, la vibración se mantiene, pero baja muchísimo para darnos la sensación justamente de que estamos sobre asfalto. Es el General Cañas Reality Experience. Hoyos, platina, todo. Ahí tenemos los pedales. Está bien pesado, ¿eh? Es increíble. Está bien pesado, metálico. Pura calidad. O sea, la construcción está increíble. Ahora, la gente podría pensar, Roa, ahora que hablamos de monitores, recomendamos el 1440p como punto medio. Este volante vendría a ser un monitor 1440p. Es decir, podemos encontrar otros mucho más caros, mucho, mucho más caros y otros mucho más baratos. Pero recomendamos que se vayan por este. Personalmente es el que tengo porque cumple con todas las funciones que necesitamos para pasarla bien. Con un volante mucho más barato no tendríamos esos motores, no tendríamos esa fricción, no lo disfrutaríamos tanto. Con uno más caro, pues disfrutaríamos igual. Lo que pasa es que, como les digo, cuesta muchísimo más dinero. Entonces, este es el punto ideal. Ahora, como estamos viendo, aquí se incluyen los pedales, clutch, freno, acelerador. Y también viene el volante con sus cambios. Los carros deportivos actualmente ya no vienen muchos con cambios manuales, con caja de cambios, sino que traen los shifters, que se hacen los cambios aquí como en la Fórmula 1. Es una palanca. Entonces, el volante los incluye aquí por si usted quiere hacer los cambios, como si fuera un vehículo moderno, un deportivo moderno, un vehículo de Fórmula 1. Lo pueden hacer. A ver, pero también, si usted dice, Michael, es que yo soy de la vieja escuela y yo prefiero hacer los cambios con la palanca de cambios, también se puede conseguir por aparte la palanquita. Carlos, ¿ustedes tienen la... El shifter. Sí lo tienen, el shifter, dice Carlos que sí lo tienen en la tienda. Por si usted quiere el kit completo. No sé si podemos mostrar las aspitas para aparecer los cambios por debajo del volante. Aquí está, en la parte de atrás. Las paletas. Las paleticas, ahí están, ve. Todo un corredor de Fórmula 1, sí, suena increíble. Que sí, que cliquen. Fíjese, yo una vez grabando unos videos, unos comerciales para Audi, me tocó ver los volantes con los que hacen las pruebas de manejo de los carros, todo eso. Y son básicamente así, son como simuladores, son como de plastiquito y se quitan y así. Pero se siente así, o sea, se ven como estos, la verdad, está muy bien fabricado. Este es el último modelo que sacó Logitech y tiene una tecnología que se llama True Force, que es básicamente una vibración más exacta de la que podemos conseguir en modelos anteriores. Pero, vea, si usted es amante de los carros, cómpreselo, no se va a arrepentir, se lo dice un amante de los carros, cómpreselo. Yo estos días he estado streameando en Twitch con el volante, ayer hice un directo de seis horas seguidas sin parar. Es que no me puedo despegar. Me salió un Supra de los nuevos, después me salió un Centenario, un Lamborghini, después me salió un... Mira, no se puede. Si te gustan los carros, vas a pasarla genial. Ahora, hay un detalle que tenemos que mencionar, siendo totalmente francos. Esto, si bien es cierto, lo puedes conectar y empezar a jugar, hay que travesearlo. Hay que travesearlo un poquito, porque sí, hay que configurar un poquito ahí para que se adapte. Digamos que no tanto la vibración, sino, por ejemplo, este volante tiene un giro de 900 grados, 450 para la izquierda, 450 para la derecha. Pero manejando un carro moderno, es decir, se sentiría muy extraño girar tanto el volante para doblar. No estamos en un autobús, no estamos en un camión. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, los grados se corrigen a 540 para que se sienta un poco más corto a la hora de manejar. Si estás manejando un go-kart o un carro de Fórmula 1, puedes bajar los grados a 320. Es decir, hay que travesear un poquito, pero si lo logran hacer. De hecho, yo mañana en mi canal de YouTube, por si están interesados, voy a subir cómo configurar estos volantes para el nuevo Forza Horizon 5. Estuve horas dándole, dándole, dándole. Llegué al punto dulce y es una maravilla. De hecho, creo que podríamos ver algunos de los videos, Roa, donde tenemos gameplay de Forza Horizon 5 con uno de estos volantes. ¿Qué nos sirve para hablar de resolución también? Porque en ese juego, Michael, es un sueño. Es una belleza. Es una belleza. A ver si ponemos el primer video. Ahí está. Ahí está, Michael, jugando, miren. Ahí estamos en el Forza Horizon 5. Ve los gráficos que tiene ese juego, Roa, es espectacular. Ahí lo estoy moviendo a 1440p con todo en ultra. Es una maravilla. Ahí tengo el volante. Pueden ver que tengo la palanquita de cambios. También mira esos gráficos, esas nubes, ese atardecer, Roa. Entonces, mira vos ahí y yo, Roa, viendo el atardecer, qué lindo. Quiero llorar, son mis tierras, Michael. Exactamente, exactamente. Ahí voy tranquilo, simplemente para que vean que la configuración, que se obtuvo, es óptima. Y ahora lo que vamos a hacer, pasemos al video número 2, para que veas una carrera, ahora sí, bien frenética, Roa y Faris, usando cambios manuales, utilizando clutch, utilizando palanca de cambios, en un boogie, compitiendo contra dos Monster Truck. Ve los cambios. Ve como voy chorreando cambios, Roa. Yo me siento Toretto ahí. Sí, sí, sí. Mira, 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 cuarta, quinta, cuarta, ahí va, compresiona, tercera, le mete, no sé qué, es brutal. Y te digo, aquí lo estamos viendo y se ve muy lindo por los gráficos, pero es que otra cosa es tener el volante y sentir que la inercia te lleva y vos tratas de enderezar el carro y es una locura. Que eso por fin, en lo poco que he jugado esto, sentí, Michael, que ahora sí, un Forza le atinó más a las sensaciones de drifting y de todo esto. Porque antes todos los carros se me sentían igual, ¿no? Se sentía como muy parecido si fuera más pesado, ¿no? Creo que ahorita las físicas están como en su punto, Michael. Como creo que se siente o pesado o ligero. A pesar de que sigue siendo un juego arcade, se siente mucho mejor, varía dependiendo del carro que estemos utilizando y lo bueno es que ahora sí el volante se deja configurar. En Forza Horizon 4 casi que no se podía, casi que no se podía configurar. Era fatal. Y mira, por ejemplo, aquí cuando caí de ese salto, si metes el acelerador hasta el fondo, que es lo que cualquier persona instintivamente haría para ir más rápido, el carro se te empieza a lo que llamamos a coletear, se te empieza a ir como de lado. Entonces tienes que regular un poco el acelerador. No puedes meter el freno muy de golpe si vas muy rápido porque te va a derrapar el carro. Tienes que hacerlo suavemente, tocado, tocado. También es una delicia y yo no puedo describirles con palabras lo que se siente. Si te gustan los carros, jugar esto con volante. Hay un último video, no sé si lo podemos adelantar, donde se ve... Para que Roe se emocione y se le erice la piel. Ahí estamos entrando ya así a los pueblos, muy pintores. ¿Eso qué vendría siendo que... Alisco... No, es el centro de México. Creo que esto está basado en... Se llama esta ciudad... Donde están los túneles, ¿cómo se llama? Bueno, es el Cervantino. Guanajuato, perdón. Guanajuato, precisamente. Qué lindo lado. Guanajuato, creo que tiene cosas de Querétaro, tiene cosas de algunas costas, ¿sí? Bueno, evidentemente está la Riviera Maya, que sale ahí como Tulum. Sí, se regla Tulum. Está Cancún y eso, el nevado de Toluca sale por ahí. Pero, mira, como mexicano te puedo decir, Michael, que está increíble, ¿eh? Mira, se ve súper lindo. Se ve como calle de México, tal cual. O sea, parece la calle de ahí de Puebla. No, los edificios, todo. Están las iglesias también, son recreadas fielmente. Todo. Y entonces, bueno, ahí lo tienen. Recuerden que lo pueden conseguir en StreamTech una belleza. Aquí está, el XPG, el Starker, un gabinete mini ITX. No, perdón, este es media torre normal, perdón. Media torre normalito, lo vi como muy pequeño. Sí le funciona, pues, por supuesto, mini ITX y también micro ATX. Entonces, un gabinete media torre, XPG, Starker, por si quiere tener un gabinete bueno, bonito y barato, aquí lo puede utilizar. Recuerden también que tiene ARGB, addressable RGB. Tenemos el unboxing en el canal de YouTube. Vayan a YouTube, también tienen que estar suscritos en el canal de YouTube. Ahí está el unboxing de YouTube. Ok, vamos a explicar, como la niña pochita, cómo es este sorteo. Paso uno, váyase a Twitch. ¿Cuál es el Twitch? Extreme-TechCR. Extreme-TechCR. Muy bien, ahí está, todo el mundo para allá. Ok, vamos a explicar, como la niña pochita, cómo es este sorteo. Paso uno, váyase a Twitch. ¿Cuál es el Twitch? Extreme-TechCR. Extreme-TechCR. Muy bien, ahí está, todo el mundo para allá. Paso dos. Cuando nosotros le digamos, va a escribir algo en el chat de Twitch, hasta que yo le diga. Vamos a ver si los chicos nos ponen el video del juego donde vamos a hacer el sorteo. Les va a encantar. El software se llama Marvels on Stream. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle donde dice random, para que nos salga alguna pista random. Vean, lo que tienen que hacer es irse al Twitch de Extreme-Tech y escribir el comando play en el chat de Twitch. Me ubico el chat y escribo lo siguiente, un símbolo de exclamación hacia abajo y la palabra play pegadito, P-L-A-Y. Lucho Portuano, saludos hasta México. ¿Cómo te llamo? Lucho Portuano. ¡Oh, por Dios! Y me fui. Faris, acabas... Ni manos, ni manos puse. Acabas de regalar un meme. Acabas de regalar un meme. No, y no es mi idea. Que llega de 100 a la meta, se gana este gabinete, Starker. Y vamos, arrancan todos los desobedientes porque hay 185 más. Vamos con Michael a la cancha, Michael. Este es uno de los túneles más oscuros del mundo. Vamos a esperar a que salga. Exactamente. Diego Centeno. Perrita hacia mesa, sigue jugando. Jembers, o sea, que no se da por vencido. Félezeta Fabián, que deja por la izquierda. ¿Cómo diría? ¿Sotcliff? ¿Ubican a Sotcliff? Al resto de... Esperamos que sean ticos realmente, porque es un problema muy grande mandar regalos lejos. Vamos allá con el perro Bermúdez. Así es, Otcliff. Esperemos que sean puros tiques. Pura gente de Costa Rica, tierra bonita, tierra linda, un país pequeño, pero de un enorme corazón. Vienen los últimos, ahora sí. Y que llega de 100, gana. Vamos a verlo quizá con más brillo. Vamos a hacer de volar. De volar, de volar. De volar, al 100. ¿Quién fue el 100? Cien. Césolano CR. Ahí está, más que confirmado. Césolano CR. Magnífico. Muy bien. Magnífico, magnífico Césolano. Ahí está, eres el nuevo poseedor de este. PG Star, qué precioso. ¿Cómo costó? Costó, costó, pero ya está. ¿Pero qué les parece la mecánica, chicos, chicas? Allá en casa está mucho más bonito, está más divertido, es mucho más transparente, no es el primero que escriba, es una cuestión, como tiene que ser, de puritica suerte, de puritica suerte. Vamos, entonces, finalizando, les agradecemos muchísimo, chicos, la hemos pasado genial, gracias a Streamtec nuevamente, Faris. Gente, pura vida, gracias por acompañarnos en un programa más. Más noticias la próxima semana, les voy a traer muchísimas más noticias. Y nada, gente, gracias, gracias por apoyarnos siempre, todos los martes a partir de las 7 de la noche. Y no se pasen de lanza con los nombres, por favor. Sí, 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 sí. Hoy no voy a dormir, hoy voy a tener pesadillas. Tú, por... Lucho, 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 Lucho. Luchito, tú, Luchito, te voy a dejar. Lucio. No, pero eso... Nos ruimos y ya, no pasa nada. Las risas no faltaron. Las risas no faltaron, así es. Fíjense mucho, esto fue el Extreme Tech Show. Chao. Chao.